¿Qué tal? Buenas tardes. Santiago, ¿el oro es valor refugio o valor seguro? Que no es lo mismo. Depende. A ver, yo tengo aquí delante la evolución del precio del oro en los últimos 15 años y voy a explicar tres cosas simplemente para que los oyentes y las oyentes se hagan una idea. Imaginemos que alguien compra oro, la cantidad que sea, el 24 de octubre del año 2008 y lo compra a 692 dólares, la onza. Qué bien, qué bien, bueno, qué bien. Qué ilusión tengo oro, etcétera, etcétera. Esa onza de oro, el 15 de diciembre del 2015, estaba en 1.069 dólares. No puedo creer. Joder. Perdón, perdón, perdón. Esto es fantástico. O sea, qué ilusión, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Vamos a seguir, ¿no? Sí. El 15 de diciembre del año 2015 había bajado a 1.069. Entonces, claro, ver que sube está muy bien, pero luego ver que baja... Vamos. Duele. Hay que tener, es decir, hay que tener... Luego volvió a subir, evidentemente. Ahora, concretamente, en este momento está a 1.994 dólares. Pues el que compró en 2008 está ya, vamos, aplaudiendo con las orejas. Sí, no, evidentemente. Es decir, lo que pasa es que como la cotización del oro depende de muy poca gente, es decir, hay muy pocos inversores mineros que regulan la oferta y que manejan las grandes cantidades que son las que mueven el mercado es un producto que, evidentemente, pues invertieron en él, pero a largo plazo. Es decir, yo no sugeriría a nadie que se metiera en este mercado para comprar hoy y vender mañana. Santiago, lo que pasa es que, claro, siendo un valor que puede ser refugio, en una época de una crisis morrocotuda, todos los que han acumulado oro lo venderán, con lo cual, según la ley de la oferta y la demanda, resulta que bajará el precio, ¿no? Porque habrá mucha oferta y quizás menos demanda. Sí, y además pasa otra cosa. Además pasa otra cosa. Si todo el mundo vende de golpe, el precio bajará más de lo que hubiera bajado en situaciones normales, de venta normal, precisamente porque hay una... un efecto necesidad. Esto se vio claramente en Alemania, al final de la Segunda Guerra Mundial, personas que habían acumulado diamantes, sobre todo, una patata llegó a valer un diamante. ¡Ostras! Sí, o sea, en estos momentos... Es verdad, lo que dices ahí es que tienes razón, ¿eh? Yo me alegro mucho por los nazis que robaron oro y que fueron a venderlo y les salía más rentable vender una patata. Con la escala que has dicho, Santiago, yo veo que más o menos en los 20 años que llevamos de siglo de milenio se ha multiplicado por 7. Muy bien, entonces... Pero yo, viniendo de una zona como toda la España litoral, donde los ladrillos de oro valen más que los lingotes de oro, ¿se hubiera ganado más con una inversión en ladrillo o en oro? Depende también, ¿no? Hombre, exactamente depende. O sea, si tú, Matías, me estás diciendo, por ejemplo, en Portocolón, en Mallorca, la rentabilidad ha sido superior, seguro. Claro. Seguro. Pero, claro, a ver, estamos hablando de sitios concretos, lugares específicos, en Portocolón, por lo que yo sé, el precio no ha bajado. Es decir, ha habido siempre una tendencia creciente al alza. Y sigue, y sigue. Y sigue, exacto. Una zona de alto poder adquisitivo, rica, etcétera, etcétera. Ahora, claro, hay otras zonas en las que esto no ha pasado. Y esto de la inversión en oro, Santiago, ¿es también extrapolable a otros metales preciosos o a diamantes, por ejemplo? La plata. El diamante estuvo muy de moda. Ahora ya no está tan de moda el diamante. Yo, concretamente, por ejemplo, has hablado de la plata. La plata, por ejemplo, la oscilación ha sido mucho mayor. La plata llegó a un máximo. Es que tengo también la gráfica de la plata. Llegó a un máximo de 48.700 dólares. ¿De qué hablamos? ¿De kilos? Sí, exacto. El 28 de abril del 2011. ¿Sí? Sí, pero es que ahora está en 25,28 dólares. ¿Cómo? Es decir, tuvo un pico, luego cayó y luego ha subido, pero ha subido muchísimo menos. Yo, a mí, por lo que me han comentado, lo que pasa es que esto es otro mundo, ¿eh? Es meterte en minerales estratégicos, como el osmio, por ejemplo. ¿El osmio? Eso ya. Sí, aquí, como son, tienen un uso industrial muy potente, o el paladio, por ejemplo. El precio del paladio ha subido muchísimo. ¿Pero dónde se compra osmio y paladio? No, esto es una cosa de inversores grandes. No, no, exactamente. Claro, claro. Lo que pasa es que aquí en España no lo sé, creo que no, pero fuera, o sea, sí que se puede acceder a fondos de inversión que tú compras, tú no compras un kilo de osmio. Claro. O sea, tú compras una participación en un fondo que se dedica al comercio o tráfico de materiales industriales. Interesantísimo. Interesantísimo. En una cartera de inversiones, Santiago, ¿recomendarías que hubiera siempre una porción para el oro? Dicen que un 10% debería destinarla a cualquier ahorrador al oro. Sí, no, no, yo diría que sí. Y yo voy a decir otra cosa que habrá, o sea, igual me maldecís de lo que voy a decir, ¿no? Pero si a alguien le sobra un dinerito y no sabe qué hacer con él o está seguro que no lo va a necesitar en tres años, yo me metería en el bitcóin también. En esa cartera que tú has apuntado, ¿eh, Matías? Sí, sí, sí. Ahí hay como una... Eso lo dejamos ahí para otro día. Pero queda consignado el Consejo de Santiago. Que, por cierto, hoy nos trae una noticia, además desde hace apenas unas horas, que tiene que ver también con los ahorros y el rendimiento del dinero. Pero, ojo que Apple lanza en Estados Unidos una cuenta de ahorro. Que alguien dirá, ¿y qué? Bueno, pues cuenta tú el qué, Santiago, porque esto a mí me parece muy relevante. Bueno, esto es la bomba, Carlas. Esto es la bomba. Yo no sé en qué va a acabar ni si nos va a llegar, ¿no? Bueno, hoy en día, pero hoy, ¿eh? Hoy, la rentabilidad media de los depósitos en Estados Unidos está en el 0,37%. Sí, sí. Ven, Apple ha lanzado una cuenta de ahorro sin comisiones y sin saldo mínimo que da una rentabilidad del 4,15%. Solamente se pide una exigencia. Tener la tarjeta Apple. Y no se ha de tener ningún producto Apple. Ni iPhone, ni iPad, ni nada. O sea, simplemente tú tienes la tarjeta Apple que precisamente está gestionada por Goldman Sachs. Es decir, se ha buscado Apple un partner de prestigio brutal, ¿no? Entonces, para mí la medida es absolutamente genial. Que son cuatro puntos más de rendimiento, has dicho. Cuatro más. El 4,15%. Sí, sí. El 4,15%. Mucho más, si está al 0 y pico. No, no. Y con España al 0%, Santiago, esto es un desafío, por ejemplo, a la banca, a las entidades financieras españolas. Bueno, aquí voy, aquí voy. Es decir, ya hace tiempo que se dijo que, ojo, con las fintech y las big tech, porque a la que esta gente se metiese, sobre todo las big tech, en el mundo bancario, entre paréntesis, Apple ha pedido licencia bancaria y en Estados Unidos también, esto iba a ser la bomba porque esta gente tiene una masa de dinero brutal. Por ejemplo, Apple, en el cajón, no aquello de que pide un crédito, no. En el cajón actualmente tiene 118.000 millones de dólares. No hay ningún gobierno del mundo que tenga un ahorro de ese nivel. Pero en el cajón, ¿eh? Cuando digo en el cajón, quiere decir que abre el cajón y lo saca, vale, en billetes. Bien, entonces, puede perfectamente pagar esta rentabilidad. ¿Qué consigue con eso? Consigue clientes de tarjeta. De entrada, las personas que tienen productos Apple, porque la cosa aquella del elitismo, etcétera, etcétera, pero luego entra el tema de la rentabilidad. Es decir, oye, déjate de historia, es lo que quiero es la rentabilidad, pero una vez está dentro, oye, el iPhone es muy bonito, pues me compro un iPhone también. Claro, claro. Y además meto la nómina, y además pido un crédito, y además, y además, o sea, para mí, yo encuentro una medida absolutamente genial. Oye, lo que pasa, pero esto es un cebo en Santiago o es una rentabilidad a largo plazo, porque es claro... No, no, esto es real. No, 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 a lo que me refiero es que a lo mejor te ofrecen esto, y dentro de un año te dicen, bueno, ahora le vamos a pagar un 0,25. A ver, no lo sé, pero quiero decir... Esto está por ver. Esto está por ver. Esa idea es que coges y te alargas. Ya, ya, ya. Esto va a empezar en Estados Unidos, luego inmediatamente lo va a pasar a Canadá y Australia, luego va a venir a Europa, y a España no lo sé. Si este modelo de crédito funciona, puede ser un cambio a juegos en todo el sistema bancario. Total, total, total. Total, no, no, el mundo se está transformando a una velocidad de vértigo. Y fíjate, estos días en Twitter, Santiago recordaba una reflexión del economista y sociólogo Jeremy Rifkin del año 2001, de una conferencia que creo que pronunció en Madrid además, donde decía, abro comillos porque tú la has reproducido así, dice, año 2001, la robótica está realizando aceleradamente tareas rutinarias y generadoras de bajo valor, y la inteligencia artificial cada vez está llevando a cabo tareas de más valor. El señor se pregunta, se preguntaba Jeremy Rifkin, y se pregunta Santiago Niño, ¿qué puede imaginarse para el 2043? En este siglo, conclusión, en este siglo, menos de un 5% de la población, menos de un 5% producirá los bienes y servicios que consuma el resto. Así que no necesitaremos una fuerza laboral masiva. Santiago, pues sí, la cita final es la que es de Rifkin. A ver, esto, visto desde el 2001, en algún momento del siglo XXI, pues parecía muy largo plazo, cada vez el largo plazo es menor. Yo simplemente recuerdo que la inteligencia artificial, esto que puede usar todo el mundo, ahora actualmente, al menos, al menos la de la mayoría, ¿no? Salió en noviembre y hoy en día ya ha salido una aplicación de inteligencia artificial que le dices, esto salía en el New York Times el otro día, o sea, que tú le dices, quiero que me hagas un vídeo, pero escrito, ¿eh? Quiero que me hagas un vídeo de un riachuelo corriendo por un bosque, y a los segundos tienes en la pantalla un riachuelo corriendo por un bosque. Y una cosa, Santiago, ¿cómo se concilia esto con lo que tenemos hoy masivamente? ¿Faltan camareros, faltan enfermeros, faltan fontaneros, faltan técnicos de aire acondicionado? ¿Dónde está aquí el desajuste? Claro, el tema es muy simple, es decir, y esto ya lo apuntó Nori Rubini en una entrevista que hizo en Wall Street Journal a finales del año pasado. El mismo Nori Rubini, que es asesor de Wall Street, dijo que los asesores financieros estaban muertos. Es decir, dice, mi trabajo es sustituible por una inteligencia artificial. O sea, él mismo lo decía, ¿eh? Claro, de momento la inteligencia artificial está sustituyendo puestos de trabajo de alta cualificación y alto valor, por ejemplo, programadores. Hoy en día ya con la inteligencia artificial a la que se puede acceder todo el mundo, se puede programar cantidad de cosas. Bien, de momento el camarero no es algo que se pueda programar, porque es alguien físico que lleva una bandeja. Pero claro, ¿qué pasará cuando a un robot le metas un algoritmo? La pregunta, Santiago, es, en ese mundo aparentemente ideal, claro, si solamente el 5% puede producir todo lo que consume el resto de la población, ¿qué va a pasar con ese 95% que no sea imprescindible para producir? Que tendría que buscar un nuevo modelo de vida. Bueno, aquí está una entrevista que precisamente publicó El País el domingo. ¿Cómo se llama el sociólogo? No me acuerdo. Bueno, lo que venía a decir es que el pobre estará en el metaverso y el rico en el mundo real. Con un salario universal, Santiago. Todo el mundo cobrará un salario universal que le permite que cubra sus necesidades. No sabemos en ese futuro, y alguna vez nos lo hemos preguntado, ¿qué papel jugará la radio? La radio tal cual la entendemos en estos momentos, pero hoy, hoy la palabra del día nos conecta con la realidad que tenemos. Gracias. Gracias.